Ahora tengo un grupo de jóvenes profesionales, lleno de nuevas perspectivas, creatividad y experiencia internacional. La contribución de cada uno de nosotros es muy importante. No es solo un proyecto, sino también un sueño común para todas las personas. Me considero increíblemente afortunada de ser parte de Skyward Community. Un equipo de personas que literalmente inspira al mundo a moverse sin fronteras, viajando a cualquier parte del mundo. La capacidad de viajar sin esperar en atascos, en estaciones de tren, aeropuertos, esto es algo que parecía inalcanzable. Pero hoy es posible, porque Anatoly Jurinsky creó todo para esto. Somos responsables del futuro. El futuro está en nuestras manos. Nuestros descendientes nos lo agradecerán, si apoyamos esta idea. Es necesario preservar esta naturaleza para nuestros nietos y bisnietos. Y no importa quiénes seamos, en qué país vivamos, de qué color sea nuestra piel, hemos asumido la responsabilidad de llegar al final victorioso, implementar esta tecnología y crear proyectos en todo el mundo. Estamos constantemente desarrollando, buscando y encontrando nuevas herramientas para el desarrollo de Skyward Community. Implementamos estrategias transformadoras y vemos como lo que hacemos es realmente necesario e importante. Por lo tanto, cada día más personas se unen a nosotros. Algunos como inversores y otros como socios. La contribución de todos es muy apreciada. Estoy seguro de que nos espera con historia, con el medio ambiente limpio, la prosperidad y el bienestar de todos los que están con nosotros. Porque tenemos todo para esto. Y lo más importante, ustedes son las personas que hacen que este mundo sea brillante. Con tu esfuerzo y empeño, este mundo tiene una imagen del futuro clara, en el que sin duda todos querrán vivir. Cada uno de nosotros ha encontrado su vocación y decidí formar parte de la comunidad internacional. Cada nuevo día está lleno de significado y energía. Inspira y motiva para más victorias. Y juntos somos unidos y fuertes. Ahora la confianza en el futuro es más que solo palabras. Los rincones del mundo ahora están disponibles para cualquiera que esté listo para estar con nosotros. Todos podemos ser parte de esta solución para ayudar al planeta a través de la Skyward Community. Millones de personas en todo el mundo ayudaremos a hacer realidad esta idea. Cada pequeña contribución tiene un gran valor humano. Y una contribución al transporte de hilos es una contribución para salvar el planeta. Depende de nosotros qué tipo de futuro creamos en este momento. No hay nada imposible. Lo importante es creer en ti mismo. No hay duda de que el camino que hemos elegido es bueno. Creamos el futuro y lo financiamos. Somos The Skyward Community. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenos días. O tal vez mañana. Bueno, que tenga una buena mañana en un país. La gente... Bueno... Ahora, ¿quién me puede confirmar si la transmisión está correctamente? Si a mí me están viendo bien, si el sonido está también funcionando. Porque a veces es difícil comprobar desde aquí a distancia. Solo con vuestra ayuda conseguimos. Fijando. Ahí veo que están saludando por YouTube. Puedo imaginar que todo está correcto. Entonces, voy a iniciar la presentación. Voy a iniciar la previsualización de presentación. Como se debe. Y como siempre, con vuestra ayuda, espero sacar adelante esta presentación. Por aquí estamos. Volvemos a la rutina de nuestros webinarios. Un par de veces me falló el webinario mío, la presentación, por problemas técnicos. Ahora, espero que ya no vamos a volver a tener estos problemas. Ya que realmente me echo mucho de menos de realizar estos webinarios. Y comunicar con todos vosotros a través de este canal. Soy Ana Dorosh. Desde hace poco tiempo ya soy también Community Manager de Discover Community. Ayudo a crecer el país de Ecuador para los socios de Ecuador. En general, soy líder de los países hispanohablantes. Coach certificada de nuestra comunidad. Y speaker de los webinarios, como pueden ver. Desde aquí os estoy comunicando desde 2020, desde junio de 2020, con todos vosotros. Ayudando en comprender este proyecto. Ayudando en saber la información más correcta, más exacta, más precisa. Ayudar en diferentes cuestiones. Y a través de estos webinarios, completar algunos conocimientos. Y aquí ya veo que nos están saludando de diferentes países. Muchísimas gracias. Voy a saludar también a todos vosotros. Wilson Santos Cuevas nos están saludando. Si escriben de qué país, están conectados mucho mejor. Así pronuncio cuántos países estamos hoy online. Yo transmito desde Barcelona. Ya saben que estoy viviendo en España, la mayoría. Espero ya lo saben. Los que no saben, pues aquí os presento que vivo en España, en Barcelona. Y también veo por aquí a Manuel Meza, que nos está saludando desde Paraguay. Karina Ati, nuestra socia de Ecuador. Y Joana Obregón también nos están saludando. Tenemos saludos de Adalberto Aguirre desde Colombia. Muchísimas gracias y Manuel Meza nos está enviando un bonito emoji. Espero que se conecten más gente. Más gente participa en estos webinarios, ya que los estamos preparando con mucho cariño para todos. Y de aquí puedo también saludar a demás gente que verá esta presentación en la grabación. Ya que sabemos, todos los webinarios los estamos realizando. Y luego subimos a YouTube nuestro para que los que no pudieron unirse en presencia online puedan repasar. Y aprovechar el momento este, pero a distancia. Empiezo esta presentación con estas palabras, ya que habéis notado. Los socios que están con nosotros desde tiempo colaborando, pues notaron que tenemos cambios en nuestro branding. Tenemos diferente logotipo ahora, diferentes otros colores, la presentación. Todo esto no es inventado de día, de mañana para la noche, sino que esto es una planificación de cambio de marca. Y aquí tengo una cita de Anatoly Junitsky, de fundador, que todo lo que es el cambio de marca se debe en gran parte a la entrada de la empresa de desarrolladora de transporte de hilos a una nueva etapa de desarrollo. Entonces, bajo nombre Skyway, estábamos presentes antes como empresa que estuvo en la etapa presente como una empresa de riesgo. Y ahora, pues ya estamos en un paso más avanzado cuando la compañía está saliendo al mercado comercial. Entonces, de ahí ya vamos a poner bien nuestras marcas para que en todo el mundo tengamos reconocimiento por tan solo ver nuestros logos. Saben que Unisky Stream Technologies también el año pasado aplicó una nueva imagen y Skyward Community también. Y nuestro logo, nuestros ahora, me comentan que la presentación no se ve. Voy a verificar, perdónenme un momento, voy a verificar qué ha pasado. Ahora, compartir y voy a la presentación. Ahora voy a esperar un par de segundos a ver si se carga correctamente porque quiero evitar otra vez estos errores técnicos que lamentablemente nos molestan mucho, pero estamos trabajando en soluciones. Espero, 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 por favor déjenme un momento para confirmar si todo está bien. Ya que hay un poco de tardanza entre la transmisión online y en vivo, tengo que confirmar si todo está bien. Lamentablemente en Mirápolis no puedo ver los comentarios, a ver si ahora consigo ver los comentarios de Mirápolis. Armando está por aquí, hola Armando. De Venezuela, Armando por favor confirmame si se ve bien la presentación que estoy presentando. Vale, ahora creo que ya todo está correcto, ya se ve perfecto, muchísimas gracias por ayudarme. Entonces, sí, ahora van a ver nuestros nuevos colores que aplicamos a nuestro brand que son básicamente verde, violeta y azul que nos están, con los que estamos posesionando hoy en día. Por supuesto, cada color tiene su significado, todo el logotipo también tiene su significado. Si quieren, os puedo explicar más a fondo sobre estos significados en la otra presentación o bien pueden tomar alguna de las presentaciones que hizo Natalia Ivanova hace un par de semanas. Ahí ella describía sobre el cambio de aplicaciones y significados. Básicamente, siempre estamos fijando en direcciones, los que estamos desarrollando, que estén presentes en nuestros logotipos y nuestros colores. Y ahora, pasando un poquito la parte de tecnología, sin falta, hoy hablaré un poco sobre posicionamiento de empresa en general en el mundo nuestro, industrial. Y quiero empezar por la historia. Aquí están viendo el logotipo de empresa Siemens. Creo que cada familia, cada persona en el mundo reconoce esta empresa. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo en general llegan a formarse las grandes empresas transnacionales tecnológicas. Hablando de esta compañía en especial, tomamos este ejemplo que nos pareció muy interesante. Y en parte, también tenemos como, nos asimilamos nuestra historia con la historia de Siemens. Como una empresa innovadora en el mundo. Entonces, en sus tiempos, esta empresa consiguió su primer logro en crear una línea telegráfica entre Berlín y Frankfurt. Esto fue en 1850 cuando ellos comenzaron su proyecto. Y en 1850, perdón, comenzaron los problemas porque las líneas telegráficas instaladas subterráneas eran poco profundas, poco aisladas. Y, pues, mostraron muchas dificultades, muchos problemas para los usuarios. Pero Siemens predijo esto y comenzó a resolver el problema y comprendiendo que el éxito le permitiría eludir a los competidores. Entonces, iban más adelante de lo previsto. Y aplicando las ideas correctas, a pesar de que tenían diferentes soluciones y propuestas, no tenían ningún tipo de soporte en aquel gobierno en su día que era Prusia. Y, entonces, a pesar de todo esto, encontraron cómo salir de los problemas y en los años 50 la red de telégrafos ya estaba realmente construida. Encontraron cómo financiar el proyecto y lo tiraron más adelante. Y luego sabemos que el desarrollo de esta compañía se fue, con cada año estaban creciendo, estaban suministrando las máquinas de telégrafos, estaban instalando kilómetros, miles de kilómetros de conexión para conexiones de telégrafos. Y así cubrían poco a poco todo el mundo con sus servicios. Y, en conclusión, pues, en aquellos años nadie se imaginaba que el servicio de locución o el servicio de telegráfico en aquellos años, en aquella época, podría ser tan rápida. En 28 minutos podían recibir los mensajes la gente de Londres que vivía entre Londres y Calcuta. Para aquella época, para la gente esto era algo fantástico. Y podemos decir que incluso nadie creía, por supuesto, en éxito de esta compañía. Esto demuestra, ahora ya sabemos cómo funciona, telefonía, sí, incluso. Entonces, siempre en el camino de desarrollo de cualquier proyecto habrán, además, un innovativo. Van a haber diferentes obstáculos. Otra cosa es cómo cada de unas empresas innovadoras van a salir de los problemas, cómo van a buscar las soluciones y, sí o sí, ofrecer sus servicios a todo el mundo. Aquí vemos el mapa telegráfico mundial de 1891. Imagínense que solo estas vías podían comunicar las personas recibiendo los mensajes de una punta de un continente a otro, sí, de una punta del mundo a otro. Realmente es increíble cuando volvemos a pensar en cómo desarrollaba lo que estamos viviendo ahora, el mundo moderno. Entonces, así poco a poco vamos a pasar a lo que es el proyecto de Skyward Community. Sí, la gente estaba trabajando para instalar estas instalaciones telegráficas en condiciones muy duras, alejadas, montañas, climas. Y pensando en el pasado, imaginamos que no eran nada buenas las condiciones laborables para estas personas. Ahora, si fijamos, igual, la empresa Siemens sigue desarrollándose y sigue siendo una compañía muy grande en cuanto a desarrollo en el mercado tecnológico. Y cuando estamos pensando y dándonos la cuenta, hacemos las preguntas, entonces, ¿dónde miran los gigantes tecnológicos? ¿A dónde está direccionada la vista de estas compañías? Ahora, en nuestro tiempo, sabemos que estamos mirando muy fuertemente el problema de transporte en diferentes direcciones porque vivimos en un mundo cuando el costo de cualquier producto que nos está llegando a casa depende de los costos de transporte. Y luego se aplican diferentes problemas que vivimos de aplicación de este transporte que hablamos en otros más webinarios donde ya sabemos, creo que los que nos están viendo no la primera vez, saben que hicimos también los webinarios sobre misma tecnología. Y abrimos incluso nuevos horarios, os comentaré más adelante y ahí explicamos bien, bien sobre la misma tecnología, en sus beneficios, en qué consiste y cómo ofrecemos las soluciones. Pero ahora estamos pensando sobre el futuro, cómo vamos a previsionar, visualizar, visualizar, esta es la palabra correcta, nuestro futuro. Queremos todos consumir productos frescos, queremos todos tener los productos a costo accesible, no a los costos que ahora lamentablemente nos están entrando mucho más alto de lo que podemos esperar incluso cada día. Y todo esto debe a los problemas grandes que nos están pasando en el mundo. Pero con la tecnología que estamos presentando, creemos que sí, que vamos a poder combatir estos problemas y volver la vida a las condiciones de normalidad. Cuando sí podamos disfrutar de la vida y no al revés. Gracias a la tecnología de Anatoly Nitsky, imaginen que es una persona importante, es un ingeniero, pero no es un ingeniero cualquier del mundo, sino que es un visionario. Toda su vida él estaba previsionando el mundo así tal cual, adelantando los problemas con los que se puede encontrarse la humanidad y él estaba buscando las soluciones, cómo aplicar con su mente, con sus conocimientos, las soluciones a los problemas actuales. Entonces, desde lejos, Anatoly Nitsky ya sabía que vamos a sufrir de los problemas tecnológicos en cuanto a la tecnología de transporte y nos está brindando oportunidad para participar en este proyecto y conocerlo. El proyecto se desarrolla activamente en Emiratos Árabes Unidos, ahora actualmente hay muchas obras, más adelante os comentaré sobre estas obras, pero solo ver la tecnología en sí, incluso visualmente ya podemos observar que es una tecnología que nos ayuda, propone a ayudar a vivir en otras condiciones totalmente diferentes a las que hemos acostumbrado de momento. Pero sabemos también una buena noticia para todos, que las costumbres también se pueden cambiar y es lo que vamos a hacer todos nosotros con nuestra comunidad Skyward Community. Queremos convertir este mundo a un mundo mejor, un mundo más sostenible y en esta imagen están viendo una casa cubierta de hoja verde como pueden ver en pleno desierto. Es una imagen muy impactante y es uno de los ejemplos de cómo podemos vivir el mundo independientemente en qué país estamos viviendo. Las alternativas son varias que estamos ofreciendo gracias a esta tecnología, tecnología y tenemos diferentes tipos de transporte presentes para cualquier país, para cualquier solución, para cualquier tipo de suelo. Y hay varios modelos, hay varias vías que podemos aplicar para este transporte y solucionar los problemas actuales. Ahora, si seguimos comentando sobre el desarrollo y el avance del proyecto, hablamos de la quinta generación de nuevo modelo de materia rodante que desarrolló la compañía, en este caso para pasajeros. Imagínense que en seis años, ahora son seis años que estamos trabajando en desarrollo del proyecto, ya sacamos la quinta generación de modelos, no es la primera, no es la segunda, sino la quinta. ¿Qué quiere decir que seguimos trabajando en mejorar, en sacar el mejor producto al mercado mundial para que nadie tenga algún inconveniente o incluso adelantamos a nuestros competidores? Por supuesto, pensamos en esto, pensamos en esto, que estamos trabajando para que si surge ahora realmente en la actualidad no existe tal tecnología alternativa que nos podría dar un tipo de competición en este caso. Entonces, aún así, los ingenieros están trabajando en ser mucho más avanzados en este sentido y sacar las tecnologías, las últimas, implementar dentro de nuestros coches las últimísimas soluciones para sacar el mejor producto al mercado. Y todo esto se realiza, pues la compañía Unitsky Stream Technologies, empresa ingeniera que está desarrollando los modelos, está desarrollando las soluciones, todo el equipo ingeniero trabaja sobre esto. Y hoy en día, aparte, la tecnología ya está certificada en los Emiratos Árabes y recibimos este bellísimo certificado con el que gozamos por todo el mundo. Pero creo que tal vez, si me permiten, incluso pueden pasarme las preguntas por YouTube o por Mirapolis. En Mirapolis leeré en cuanto acabara la presentación, pero por YouTube me pueden pasar las preguntas, las contestaré después de la presentación, en la final, con mucho gusto. Y la pregunta para vosotros es, si todos comprenden bien qué es una certificación. Aparte, siempre hablamos de y damos mucha importancia a esta palabra. ¿Por qué? Porque en general, imagínense que en el mundo no existía tal tecnología, no existía tal infraestructura. Lo que quiere decir que las certificaciones, los órganos que estaban haciendo, las autoridades que estaban haciendo estas certificaciones, tenían que prácticamente adoptar o crear nuevas condiciones, nuevos estándares para un funcionamiento correcto de esta tecnología en que consiste la seguridad, sobre todo, la seguridad en cualquiera de las partes de esta infraestructura, sea en la estación, sea dentro del transporte, sea fuera de transporte, sea en el despacho de control, en cualquier lugar. Entonces, las autoridades, los que están haciendo la certificación, toman nota de cada detalle para que no haga ningún tipo de daño ni al humano ni al medio ambiente. Imagínense entonces cómo y qué camino tenía que hacer la compañía para certificar esta tecnología. Incluso si están aquí, hay gente que son ingenieros y trabajan en algún tipo de proyectos donde tienen que acudir a las certificaciones, ya me dirán, porque sí que he comunicado con un ingeniero y me decía, este tipo de certificaciones es nada fácil, nada fácil porque hay que pasar muchísimos, muchísimos, muchísimos departamentos, presentar muchísima documentación y además aquí presentamos ya el producto visto, no es un modelo de piloto, sino que son las vías reales, son modelos, modelos reales. Entonces, sí, con la certificación conseguimos unos resultados y esperamos unos logros como implementación del proyecto en todo el mundo. Este es el pasaporte verde para tecnología, para la empresa, ya ofrecer cierre de los contratos con total seguridad. Ya el contratador, el comprador no puede decirnos, enséñame la verdad, cómo será la tecnología en mi ciudad. Y venimos y enseñamos con los dibujos de ingeniería. Ya no tenemos los parques de demostración, tenemos todo está montado, cómo será, certificado, y el comprador ya no, ya tiene cubierto, ya tiene cubierta esta parte de preguntas y objeciones en un principio. O, por supuesto, estamos presentando esta documentación para toda la gente que necesita comprobaciones, están cargados tanto en nuestros despachos como están cargados en la web de misma desarrolladora. Por favor, los que quieren pueden conocer esto a detalle y verificar. Sin falta, nosotros estamos apoyando mucho con las autoridades de Sharjah, los que también confirmaron la fiabilidad de la vía que está instalada justamente aquí, el José Inmaj Moudi, el CEO director de Sharjah Research Innovation Technology Park en el recinto, cuyo está el parque tecnológico de nuestra tecnología y con el apoyo de esta persona también seguimos avanzando. Aparte, muy buenas noticias recibimos cuando en Bielorrusia la empresa se fue incluida en el registro de empresas de confianza, de fiabilidad, de confianza, de fiabilidad. Es un certificado muy importante en cuanto a confianza, en cuanto a que esta empresa tiene una imagen, su brand, sí, también podemos decir, reconocido y ofrecer, incluso colaborar con otras compañías grandes con total confianza. Bueno, para nosotros es muy importante realmente este documento, ya que el documento este consigue muy pocas compañías en el mundo. Y hablando de Bielorrusia, tal vez es una de las como 10 compañías en todo el país que pueden conseguir tal certificado. Y también dio mucha alegría la noticia que estamos viendo aquí, que empresa de desarrollo de transporte Unitsky Stream Technologies fue reconocida también como organización científica. Entonces, para conseguir este certificado, también pueden imaginar el camino que tenía que realizar la compañía. Es trabajo de muchos años, constancia y perseverancia. Ahí, entonces, podemos comprender que en la empresa trabajan las personas, con cualificaciones muy altas y dentro de ellas son no solo la gente docente, sino incluso los científicos. Y hablando, ahí os estaba comentando un poquito sobre cómo son las condiciones de trabajo que tenían las personas en los años del siglo XIX, ahora vivimos en el siglo XXI. Y no tiene nada que ver, por supuesto, las condiciones laborables que tenían la gente antes que ahora. Ahora, también, cada compañía, cada empresa, está sujeta a pasar las aprobaciones de normas ambientales y protección laboral. Y con esta también cuenta la compañía y sabemos que todo el personal que está colaborando con la empresa está bajo protección y están trabajando en las condiciones acordes y no tienen ningún peligro. Hablando de la parte financiera, muy importante, ya que a nosotros bastante me entran las preguntas sobre esto, cómo es el estado financiero de empresa, cómo están los números. Aquí tenemos anualmente las auditorías anuales que realizan a la empresa ingeniera también. Y es una empresa, la auditoría internacional que realiza estas auditorías, lo que quiere decir que es válido para cualquier país para demostrar. Y compañía está, como estaba comentando, tiene sus etapas de desarrollo. Seguimos con los pasos, incluso podemos decir en estos tiempos agijantados, a pesar de todos los problemas, a todas las crisis que de año al año se presentan. Siempre esperamos la luz blanca y no la hay, sí. Pero seguimos, gracias a buena gestión de compañía, con razón todos los fondos se reparten de manera muy precisa. Entonces, gracias a estas gestiones y al trabajo eficiente de todo el personal, seguimos avanzando y cerrando las etapas de desarrollo del proyecto. de transporte de hilos. Ahora, hablando de la actualidad, el proyecto nuestro tiene en general 15 etapas de desarrollo, sí. Los que no conocen, espero, si quieren responderme por el chat también, los sabios, ¿en qué etapa estamos ahora? Os quiero un poquito activar. ¿En qué etapa estamos encontrando ahora? ¿Qué me respondan? Más adelante hablaré más a detalle sobre esta etapa actual. Pero también destacamos que para implementación de los proyectos específicos también hay una hoja de ruta y porque muchos nos preguntan ¿y cuándo y cuándo y para cuándo van a ser los proyectos? Que están anunciando uno y no vemos nada. Os invitamos a conocer la ruta de desarrollo de los proyectos específicos también en la página de Unitsky Stream Technologies. Ahí conocerán que hay desde el momento de la firma del contrato pasan muchos meses y hay diferentes etapas que pasar antes de que haber realizado el proyecto en la vida. Pueden pasar como al menos 24 meses desde la firma del contrato hasta la realización del mismo. Y sabemos que también hay condiciones diferentes que pueden afectar a la realización de trabajos. Entonces, por favor, infórmense. Os invitamos a todos y si hay preguntas, por supuesto, siempre apoyamos. Ya veo las respuestas. Armando, hoy ha ganado una copa de campeón. Sí, estamos en la etapa 14.3. Avanzamos. Delegaciones y reuniones de Unitsky Stream Technologies. Parte muy importante es la parte ya de mostraciones comercial, el trabajo comercial del proyecto. Y siempre estamos muy agradecidos a todas las delegaciones que están llegando y agradecidos a toda la gente que nos está ayudando en colaborar con la invitación de estas delegaciones. En este caso estoy presentando el equipo de Corea, los invitados de Corea que han llegado a discutir sobre las opciones de implementación de la tecnología. Y incluso han hablado de áreas precisas de donde quisieran ver en primer lugar la tecnología. Como pueden ver, en este caso son los tramos entre la isla de Jadeokho y la área de Hangseo. La isla de Jadeokho y la región de Sahá. Entonces, muy interesante ahí también con este proyecto. Lo que me gusta es que aprendo más sobre la geografía de nuestro mundo. Importante también el avance entre establecimiento de lazos comerciales con Egipto. Repasaré un poquito muy por encima sobre las delegaciones, ya que ya son tantas que no nos da tiempo hablar de todas las delegaciones. Solo marco las importantes que fueron las últimas. Aquí vemos a los empresarios de HANA que también han llegado a discutir exactamente sobre los proyectos específicos y cómo podrían ver la infraestructura de transporte en su país. Y según las fotografías que pueden observar, todas las personas, todas las delegaciones que llegan, pueden incluso hacer la prueba de viaje en el transporte nuevo. Cómo se siente, cómo se nota y tener sus reseñas, sus opiniones. Y os voy a decir realmente y de verdad que yo también he probado este transporte. Estoy segura que solo tienen un libro de agradecimiento y buenas opiniones porque este transporte no se puede comparar con ninguno otro en el mundo. La verdad que sí. El representante del Ministerio de Turismo de la India también llegó con un gran interés para el centro de pruebas y, por supuesto, también tuvo el lugar o la reunión con estas personas y la visita por todo el parque. Lo más importante e interesante es que en este caso incluso han podido estar reunidos con el mismo desarrollador, Anatoly Vinitsky. Ahora se encuentra en Emiratos Árabes Unidos trabajando, ya que es necesario ahora la presencia suya ahí en el parque de Sherha. Y aquí entonces pudo establecer una reunión con estas personas y estoy muy, 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 muy segura que la gente se quedó mucho más satisfecha con la información ya que Anatoly Vinitsky explica cosas difíciles muy, muy fácil. y creo que pudieron llegar también a unos concuerdos y luego vamos a ver en las noticias oficiales cómo fue en general, sí, siempre en los que más adelante cuando ya estamos de los frutos de estas delegaciones. La gente de Liberia también ha visitado el parque. Fijen cómo es la geografía de las personas que están llegando. Llegan de diferentes países, de diferentes continentes para visitar la tecnología y ver cómo se puede aplicar para sus países. El modelo de transporte nuestro, de transporte USKY, se instaló en el edificio central del parque Sherha Research Innovation Park. Esta noticia fue muy importante también porque esta es una instalación de un modelo en centro donde pasan muchísimos visitantes y ahora incluso tenían un foro donde llegaron los inversores mayores para un evento en especial y yo creo que todos han podido pasar por esta instalación y tener el gusto de ser invitados para visitar el parque en sí. Luego, vamos a hablar sobre las exposiciones. Un poquito tengo una noticia. En este caso, cuando transporte de hilos ha sido presentado en un foro en Indonesia y incluso ya sabemos que también se formaron unos acuerdos especiales con este país. Veo, veo que entran las preguntitas. Muchísimas gracias. Más adelante responderemos. Y nos saluda Elmer Herrera desde Colombia. Muchísimas gracias, Elmer, por apoyar. Noticias de desarrollo del centro de Sherha. Ahora, esto es un punto más cálido para nuestro proyecto, para el desarrollo de nuestro proyecto en cuanto a las noticias. El parque de Sherha, no se me han traducido estas partes, pero estas son las visualizaciones de cómo sería el parque tecnológico nuestro cuando ya están las vías planeadas, completadas en su construcción. En este caso es la vía de transporte de carga. Pueden observar cómo aquí ya está la vía rígida y con el transporte de carga por encima. Y es lo que están esperando a realizar la prueba una vez finalicen la construcción de esta vía. Y el progreso de las construcciones en el centro de pruebas de Sherha es muy largo. Pueden ver aquí el informe completo porque ahora están instalando dos vías, acabando la segunda y la cuarta. También están en progreso, están haciendo a la vez, construyendo dos vías. Estas vías son para diferentes tipos de demostraciones y certificaciones. En este caso ya está confirmado que para próximos meses, para diciembre, enero vamos a tener la vía número 4 acabada. Y en esta vía van a realizar la prueba de transporte de pasajeros de 25 personas. De hecho, es el modelo que os estaba enseñando en el principio de la presentación, la quinta generación de transporte de material rodante de la compañía USKY, Unisky Stream Technologies. Y desde ahí nos estamos recibiendo cada día las noticias sobre cómo está la vía. Bueno, prácticamente cada día tenemos bastantes reportes en fotográficos. Y esto es lo que nos también demuestra la compañía, la confiabilidad en ella, porque estamos observando con nuestros propios ojos cómo sigue el desarrollo de la escritura también de la gran historia. Y estamos hablando aquí sobre todo sobre la vía número 4, que como os estaba anunciando, está previsto realizar las primeras pruebas en diciembre, enero. Es muy interesante este evento que estamos esperando, porque esperamos también con finalización y certificación de esta vía ya unas interesantes, como decir, tener aún más contratos asegurados más adelante, ya que esto será uno de los grandísimos logros de la compañía dentro de lo que está planeado. Y básicamente no queda mucho en realidad. Si construir dos vías en Sharjá, una que está para transporte de carga y otra que está para transporte de pasajeros. Y con todo esto sabemos que avanzamos bastante y demostramos que el mundo puede contar con nueva tecnología y el mundo puede tener un futuro diferente. Incluso a mí me gustaría, si fijen en esta imagen ahora, sobre las vías, cómo están construidas en diferentes países de grandes ciudades y realmente cuando ves desde las alturas, cuántas vías de transporte se construyen para movilidad y cómo estas, luego, si multiplicamos kilómetros de las vías construidas y pensamos cómo afectan a nuestro medio ambiente, se pone el pelo de punta, ¿no? Y queremos ver otras imágenes, con menos carreteras, con más árboles, con más ríos, con más vida al final, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre posibles orientaciones y negociaciones del USD en el dominio público. Entonces, nos hablaron sobre la ruta en Ruanda, sí, y ya fijamos que las delegaciones de Ruanda han llegado un par de veces a Emiratos Árabes Unidos, han tenido diferentes, muchos eventos, y por lo visto van avanzando en este caso y en preciso hablan de construcción de una vía en Kihali, la capital de Ruanda. Todos los países están esperando a implementación de este transporte para vivir un mundo mucho más cómodo, de verdad. Hay países donde la gente no se puede moverse de punto A a punto B porque no hay como solo a pie o con un transporte ligero pueden conseguir salir de algunas localidades. Y con el transporte que estamos ofreciendo queremos facilitar la vida a muchos pueblos. Y aquí, como pueden ver, aquí ofrecieron varios modelos para esta vía donde hablan de unos 20 kilómetros y la gente viajaría unos 11 minutos y medio. ¿Qué diferencia hay entre estos dos modelos de transporte presentes? La, básicamente, parte visual, sí, y, por ejemplo, en el transporte de Unibus y Ucarest que está arriba hay oportunidad de ir sentado y en el otro es más ligero. Ahí la gente puede ir de pie. Pero ambos de estos pueden desarrollar la velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Imagínense cómo es posible cambiar realmente la movilidad en todo el mundo. Cuando, en general, ahora, hablando de España, la velocidad más alta que pueden desarrollar los coches en la vía son 120 kilómetros por hora, pero en unos tramos muy especiales. Luego, normalmente, la modificación es a 80 por contaminación. Entonces, las consecuencias ya pueden también imaginar, no hace falta comentar cómo son, pero el transporte, lo que nos tendría que ayudar en la vida, nos hace al revés, sufrir realmente. Nos convierte la vida más pesada si no tenemos cómo llegar a un punto, de punto A a punto B. Muy importante reunión tenía Natalia Linnitsky con las autoridades de Abu Dhabi. También comentaron sobre la oportunidad de introducir la tecnología en la ciudad. Y os puedo decir que estas negociaciones siempre son muy importantes, atraen mucha atención para nosotros, los socios, que sabemos que esto es muy importante para nosotros, para el futuro desarrollo de la compañía. Y, además, cuando en las negociaciones aparece Natalia Linnitsky, es muy importante. Y, además, aquí, como pueden observar, en presencia. Y, pues, esperamos que también la presentación de proyecto allí no ha sido un acto de visita, sino un acto de cierre de unas negociaciones importantes. Medios sobre Unitsky Stream Technologies. Os ofrezco buscar en Internet estas páginas. Siempre van a ver o observar las noticias que sacan. Estos son los medios de Emiratos Árabes Unidos, donde publican bastante información sobre avance del proyecto y cómo la gente de dentro del país están opinando sobre el proyecto, qué es lo que están hablando. Kali Times, The National, siempre están publicando unos contenidos muy interesantes, muy importantes. Entonces, ahí, por ejemplo, uno de uno de los extractos. The National dice, se pueden construir vías de hilos en Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos y ponen las descripciones de por qué y cómo con las especificaciones de longitudes. Luego, en Radio de Dubái se presentó Oleg Zaretsky presentando diferentes entrevistas, también en Dubái, en las estaciones de radio y ahí sí que llegamos a ver la respuesta de Armando que el proyecto ahora actualmente se ha pasado a la etapa 14.3. Ahora me detengo un ratito, un poquito, muy poco, porque muchas veces o muchas veces nos están preguntando ahora, ya que recién pasamos a la etapa de 14.2 a 14.3, recién, recién, nos están preguntando qué etapa será la siguiente y recién, recién, os comento que recibimos la respuesta de nuestra dirección y nos confirmaron que el siguiente pase vamos a realizar ya para la etapa decimoquinta. Entonces, los que están esperando la 14.4, pues lo siento mucho, no lo habrá, habrá la próxima, esto pueden anotar. Ah, y aquí nos salió también una, 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 una revista electrónica Halley Times que yo quería demostraros también para que busquen esta página y saquen de aquí los extractos las noticias también muy interesante. Y no olvidemos de que el mismo director José Nel Mahmoudi nos está apoyando y muchas veces cita en diferentes medios. En este caso estaba comentando que la startup bielorrusa en asociación con Charger Research Technology Innovation Park ya ha construido vías de pruebas suspendidas que podrán usar para transporte de carga y de pasajeros. Después de las pruebas exitosas el gobierno anunciará la construcción de rutas en la ciudad de Sharjah. la sensación después de leer estas palabras es sobresaliente el corazón que sale de mi cuerpo de la alegría leer estas palabras lo que quiere decir que está respaldado el proyecto por estas personas y ya tenemos nuestras oportunidades como decir seguras si aseguradas y es lo que nos alegra. Ahora unos de los frutos de los trabajos también están presentes aquí cuando en la en el país de El Salvador desde este país recibimos estas noticias el enero de este año principios de este año cuando la delegación de El Salvador visitó el parque de Sharjah y ahora en noviembre de este año estamos hablando de que ya llegan los ingenieros a El Salvador con el mismo presidente del país hablando sobre la implementación y aplicación de la tecnología sobre sus ciudades principales imagínense los ritmos de trabajo que hacen en la compañía Unisky Stream Technologies y nuestro fondo de inversión también Skyward Community ya que trabajamos en una unión y acordaremos acordaremos que siempre nuestro destino es cubrir el mercado de transporte y sobre todo nuestro transporte es el transporte que rodará por encima de suelo siempre os invito a pensar en visionar previsionar soñar de cómo sería la visualización de este proyecto en vuestro país en vuestra ciudad qué problemas podría atraer cubrir esta tecnología incluso escriben porque es muy interesante saber la situación por cada pueblo nosotros viajamos a veces en diferentes países y vemos las situaciones en cada país yo vivo en España en España presentes unos problemas más por encima de los otros en otros países otros problemas cada país sufre en general lo mismo y la verdad es que me sorprendí incluso ver algunas imágenes que no parece que no puede ser que nuestro mundo pase aún así pero sí pasa por ejemplo en Dominicana que viajamos vimos pues unas situaciones en las vías de transporte que la verdad que salíamos y no sabíamos si volvemos vivos después de tales viajes y queremos desarrollar el potencial del mercado de Unisky Stream Technologies a unas escalas internacionales enormes para que no tengamos estas sensaciones de miedo de salir de casa por ser atropellado o por miedo de viajar por también las mismas afecciones si los miedos nuestros sino que disfrutaremos de la vida y salvaremos al final el medio ambiente es nuestro meta y ahora pasaremos poco a poco nos estamos acercando a finalizar la presentación hablaremos sobre los últimos eventos y actividades en Skype Community ya ya veo todas las preguntas gracias socios os responderé sin falta a las que pueda responder por supuesto y ahora estamos de vuelta de la República Dominicana donde tuvimos un evento muy grande una semana que vivimos ahí de unas experiencias inolvidables y ahora repasaremos un poquito sobre estas entonces en primer lugar vivimos la primera conferencia offline de tal tan grande porque sí que han realizado socios diferentes conferencias pero eran de menos público en este caso era para un público mayor en un principio y también con presencia de Alexis Jodoy el director de comité directivo miembro de comité directivo perdón entonces es la primera vez que un miembro de comité directivo viajó para otro país a realizar la presentación offline y en esta presentación han estado presentes incluso las radios las televisiones dominicanas nos estaban grabando en vivo y la información que hemos presentado fue muy importante en cuanto al proyecto que estamos presentando en cuanto al fondo de inversión nuestro en cuanto al futuro de desarrollo de nosotros como comunidad y han habido eventos de tipo entrega de premios para los ganadores de concurso y también entregamos los premios a la gente que pudo ganar un sorteo ya en el mismo evento fue inolvidable todo y realmente estas emociones que nos llevamos desde ahí son muy grandes pero la verdad es que mucha gente puede imaginarse que allí viajamos para descansar para tomar el sol y playa no aparte de lo que nosotros conocemos hacemos reuniones hacemos diferentes eventos incluso en este caso con Alexi para aprovechar y resolver las dudas que tenemos los socios las reuniones privadas con miembros del comité directivo y incluso aprovechamos para presentarse para trabajar dentro de estos países donde llegamos porque llegan realmente los líderes que llegaron a importantes puestos gracias a su trabajo y con esto ya se entiende que podemos presentar una información de calidad en diferentes lugares en este caso nos fuimos a televisión ese rayo y esta fue también una de las experiencias inolvidables cuando todo el equipo que llegó de los ganadores en este caso algunos no han podido llegar lamentablemente pero los que pudimos sí que llegamos presentamos en la televisión y esta fue una de las inolvidables experiencias que hemos vivido y otra acción muy importante la que hemos realizado es la visita a un fondo infantil paso por ti en un acto de bondad para ayudar un poquito a estos niños que están viviendo en las condiciones pueden imaginarse muy pobres escasa educación escasa comida y venimos a hablar con estos niños y también pues presentaron para ellos un poco de información en cuanto que cada niño tiene que creer en sí cada niño puede cambiar su vida realmente sí y al menos queremos pensar que al llegar nosotros y presentarnos y hablar con ellos dimos un poco la luz para su futuro para que cambien su pensamiento para que sigan soñando para que sigan luchando su futuro mejor y ahí os estamos invitando a ser también parte de nuestra comunidad si os está llamando la atención esta información y como estamos colaborando que no somos solo una plataforma de inversión que está apoyando la tecnología de transporte sino que somos una comunidad que en general luchamos y trabajamos en mejorar la vida en general en todo el mundo y ahora lo que estamos lo que quería presentaros es es solo que unan nuestro canal de instagram abrimos nuestro instagram pueden escanear el código por favor todos invitados los que aún no están ahí ahí os presentamos la información en cuanto al proyecto también presentamos la presentación de nuestra comunidad como decimos en imágenes en videos más vivos es un nuevo formato que estamos ofreciendo para que sepan que somos la gente real y vivimos en diferentes puntos del mundo diferentes canales que hemos creado en este caso es para la gente que habla hispana de habla hispana en español tenemos otros canales en instagram para otros países no dejamos a nadie sin y tenemos nuestro telegram canal telegram chat donde también ofrecemos la información ofrecemos anuncios para diferentes eventos etc etc e incluso comunicación con los socios así que la lema nuestro ahora es que las personas en es que son el valor principal somos los que estamos cambiando el mundo y haciéndonos más fuertes juntos lograremos más rápidamente los objetivos comunes y también los objetivos personales de aquí ya está finalizada la presentación el webinar en sí ahora buscaré vuestras preguntas y voy a ver si puedo responderos ya aquí mismo Manuel meza nos está preguntando el efectivo negativo de las inversiones criptomonedas cómo afecta en estas inversiones de tecnología en general el efecto negativo de las inversiones criptomonedas la verdad que no hay ningún tipo de coherencia en esta pregunta ya que son diferentes proyectos unos invierten en cripto otros invierten en la tecnología nosotros estamos invitando a invertir en tecnología lo que yo siempre estoy hablando en general sobre las sobre las inversiones en cripto es ver que es un mercado volátil y la inversión en la tecnología es totalmente otra historia ya que estamos invirtiendo ahora en una empresa o financiamos una compañía que es fundamental para cubrir necesidades primeras necesidades de cada casa y las inversiones en criptomonedas es igual como inversiones en moneda de otro país es lo mismo pero en formato digital así que ahí podemos tal vez en otra vez en privado hablar sobre estos temas y discutirlos pero no es acorde a nuestro webinario armando guzmán he estado revisando las redes y grupos oficiales hay personas que comentan si realmente vamos a recibir los dividendos una vez terminada todas las etapas puede aclarar esta duda en general los dividendos los vamos a recibir una vez la empresa tiene los fondos para compartir con los socios en forma de dividendos 20% de los beneficios de la compañía que destinen al reparto de dividendos entre los socios entonces no obstante terminar todas las etapas si la compañía ya es autofinanciable si la compañía tiene suficientes fondos para cubrir los gastos de los proyectos también compartir los beneficios en forma de dividendos con la comunidad sí que es posible antes de terminar todas las etapas en realidad también aquí podemos decir que tenemos que esperar a cuando Anatolio Niski nos dio de hará el discurso como suele hacer anualmente sobre los resultados y hablarnos de los números reales cuántos proyectos han cerrado cuántos pagos han recibido este año esperábamos recibir algunos dividendos porque soñar nunca es que nunca falte pero por lo visto tuvieron que ir haciendo reconducir los fondos para otros para otros destinos fines y interesante también aquí decir sobre la recompra de las participaciones saben que hay también esta oportunidad para la gente que cuenta con esta opción pues están esperando que pronto habrán una de las recompras de las participaciones como practicaron en otras veces pregunta número 2 de Armando Guzmán todos los socios e inversores podemos pedir que el ingeniero Anatolín nos informe los dividendos que hemos invertido en el fondo es lo que recién comenté si anualmente Anatolín nos está dando discursos anuales entrevistas pueden ver las grabaciones en nuestro canal están duplicados en español pueden ver el resumen de la entrevista del año pasado o sea ahora estamos en 2022 de 2021 en enero tenemos un video que donde estaba hablando Anatolín que sobre los resultados y previsiones de desarrollo toda la información tiene ahí tienen ahí en abundancia Manuel Meza pregunta el acuerdo con Indonesia es para la implementación de transporte para uso público hay que concretar el archivo pero en un principio hasta donde recuerdo yo si es para uso público Elmer está con ánimos para ir a Dubai también invito a todos a participar en el concurso ahora estamos en la final y incluso aquí Armando os dijo que todos los ganadores que llegan a Dubai van a tener un evento una reunión con Anatoly Junitsky y ahí nos a veces dan la oportunidad para hablar con Anatoly Junitsky y hacerle las preguntas dentro de lo posible entonces es como fue el año pasado por ejemplo y los ganadores de este año van también a tener esta gran oportunidad Adalberto nos dice adiós que ha hecho muy buena la información muchísimas gracias Adalberto por estar con nosotros y Armando otra vez está preguntando sobre los dividendos la fecha tope para recibir los dividendos inicio porque fue extratenido para el 2025 no sé de dónde tiene tal leo la pregunta la fecha tope para recibir los dividendos será a finales de 2022 e inicio 2023 porque fue extendido para el 2025 esta información en primer lugar a mí me gustaría saber de dónde sacaron la información sobre la fecha tope porque en ninguna vez en ningún lugar de nuestra compañía no hubo ningún informe oficial sobre las fechas exactas para recibir dividendos entonces fijen bien la documentación fijen bien la información que estamos transmitiendo y no inventen números que no son nada correctos por aquí solo quiero agradecer por estar conmigo esta tarde porque aquí en España es tarde os deseo a todos muy buen día y seguir avanzando y trabajar sobre sus sueños nos vemos en la otra presentación de aquí en una o dos semanas en dos semanas cada dos semanas que estoy haciendo estas presentaciones y espero ver a todos en nuestros canales de telegram y instagram chau hay cierto voy a poner un video que he preparado para vosotros muchísimas gracias por estar conmigo chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!